Soy Joana, agente de la policía de Los Santos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a solicitar apoyo. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video. Vamos, vamos. Vamos, compi. Vamos, vamos. 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 Necesitamos otra ambulancia aquí. Necesitamos. Vamos. 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 Estamos. Vamos. 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 un poquito a ver si me consigo que funcione. Y en cuanto a eso, pues hacemos un episodio especial, SWAT. Seguramente igual lo dejo para el episodio 50. Y hacemos un especial ahí. Vamos a preguntarle si tenemos que ver. Vale, en teoría es por aquí. ¿Nos estamos acercando? ¿Nos estamos alejando? Por aquí baja. Por aquí sube. Por aquí está subiendo mucho. 70, 80, 90, 95. Vale, he visto. Vale, tenemos un... Vale, vamos a por ellos. Central, unidades, por favor. ¿Hay uno que se escapa en coche? ¿Hay uno que se escapa en coche? Vale, tenemos a uno. ¡Arma, arma, arma! ¡Suelta el arma! ¡Manos en la cabeza! ¡No se mueva! Vale, tenemos el arma. Y... ¡Venemos a los sospechos! Vamos a sacarlo de aquí. Central, estamos investigando. Mande otra unidad. Piense, ya... Mande otra unidad. No. Me atropellan. ¡No way! Vale, vamos a por el otro. Wow, una unidad volcada Volcada una unidad, gente Vaya liada En un momento Vamos a Apagar las sirenas Y retirar este vehículo Vamos a retirar nuestro vehículo también De la carretera Vale Vale, este no tiene nada Este es el que llevaba el arma Este tiene una pistola Y una bolsita con píldoras Vamos a ir de nuevo A ver Vale, este es el primero Que es este Arrestar Esto Y posesión de un vehículo robado Vale Este está Vale Vamos a ver Que son las píldoras ¿Puede ser éstasis? ¿Puede ser éstasis? No 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 Vale Pues son unas píldoras Que no sabemos que son Entonces Vamos a sacar de aquí Este vehículo también Pues este señor También Que era Este Este Vale Otro de esta gente Compi y registro Este es el que llevaba el arma Píldoras Ilegales Una bolsita de meta Y un arma Vale 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 Meta Metanfetamina Con sustancia controlada Parafernalia Asalto con arma mortal Intento de unicidio de un agente de policía Y posesión ilegal De un arma de fuego Y el que nos queda Que es éste Que no registra Y una vez que estén todos registrados Y con todo Que venga un transporte especial Y se los va a ir ¿Qué tiene? Una bolsita Con un polvo blanco Vale Pues nada Que me queda Es este Vale Pues ahora ya Transporte Que se vayan llevando de aquí Esta gente Y que se lleven a estos dos también Bueno pues ya lo tenemos gente En este caso Robo de vehículo Llevan los cuatro Vale Vamos compi Vamos a arreglar Como siempre El vehículo Para que no quede Tal Quitamos las luces Vale Pues en este caso Ya lo tendríamos gente Así que Código cuatro Gracias a todos Compañeros con el apoyo Vamos aquí La vuelta Y seguimos Vamos a parar Vamos a parar A estos dos Señores Y a parar Eh, 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 eh ¿Estás locado? Estoy locado ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos! 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 Un asalto aquí Vamos a detener a este señor Vale A este señor A ver Vamos a detenerle Simplemente Para que se quede Vale El primer país en la tierra No se le da Dejado a los criminales ¡Vale! Entonces está Le está pegando Uno a otro Vale Vamos a... Vale, pues lo que veo Vale, este no tiene nada Ehm... Vale Ahora vamos con este Vamos primero con este Vale, el test de... De... ¿Pero qué? Pues nada Se va Bueno, luego No te vayas, coño Pero por qué se me... Se me va, tío Es que no entiendo el poco ¡Concho! Ahora Vale Vale Vale, se ha quedado buggeado No sé por qué No entiendo el por... ¡Shh! ¡No te vayas! ¡L, ACBD! Si te gusta usar tus pies Me sugero que te deje ¡Concho! ¡Ahora! ¡Ahora! Se me iba, tío Por ahí A ver Vamos a ver Gracias Gracias Bueno, en teoría no tiene nada Vamos a llevárnoslo por asalto Vamos a meterlo en el coche Vamos a quitarle las esposas a este señor Pero que se quede Para que venga una ambulancia Para llevársele Vamos a pedir Otra unidad que se lleve a nuestros sospechosos O sea, le está pegando Este al otro Así que lo que vamos a meterle es Asalto simple Y... Resistencia Eh, no Resistencia La resta Correcto Vale Vamos a esperar que vengan las unidades Vale En teoría la ambulancia Ya está aquí a la vuelta de la esquina Y por ahí vienen los compis Vamos a esperar a que lo saquen del coche Y la ambulancia se lleve Al herido Al herido A la compi Y nos vamos Que tenemos un accidente de tráfico A este señor A este señor lo dejamos aquí Y vamos al accidente Gente El coche aquí volcado todavía Bueno ya Van a la espera de la bruda Vale, vamos a irnos Y vamos a dar una vuelta por el sur de la ciudad Cuando hemos visto a este señor pegándole al otro Y nada Detenido por asalto Y... Vamos a ver si nos dejan pasar Si podemos pasar Vamos a ver si el deportivo nos deja Vale Sin mayores problemas No 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 quería hacer eso No No ¡Suscríbete al canal! Aquí está el accidente. Vamos a parar el tráfico porque se está liando de colores. Hay un coche en llamas. ¡Pero madre mía, de verdad! ¡Central en la escena! ¿Dónde me trono me da? ¡Suscríbete al canal! ...se requiere en... eh... ...Este Vinewood. ¡Dios mío! ¡Qué maldito! Para que trabajen. Había otro vehículo, pero ahora no le veo. No sé qué es lo que ha pasado. Vale, pues entre ellas tenemos ya la zona cortada. No será este, ¿no? Había un vehículo aquí en llamas. Y de pronto ha desaparecido. Se llevan al herido... Solo había uno, ¿no? Bueno, vamos a... Vamos dejando que vayan pasando los coches, poquito a poquito. Vale, gente. Vale, pues ya estaría. Vamos a ver si somos capaces de dar la vuelta. Tenemos otro aviso, gente. Un asalto, un camión. Vale, vamos a coger el rifle. Porque ya sabemos cómo suelen acabar estas cosas. ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! No sé si queda alguno ¡Madre mía! ¡Central! ¡Disparos en progreso! ¡Central! ¡Verdad! Vamos a soliditar aquí de todo, gente. Bomberos, ambulancia... Vamos a recoger munición. Tenemos dos compis heridos. Cogemos las armas. La que se acaba de liar, gente. Un maletín lleno de billetes de cien... ... ... ... ... ... Vamos a cortar el tráfico Quietos todos Tenemos una ambulancia aérea Tenemos una ambulancia Tenemos el forense Y tenemos a los SWAT por aquí Vale, tenemos uno vivo Así que tú te quedas aquí Dispensión número 1, link at 18, checkup Oh, whoa, whoa No, 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 este se queda No os lo llevéis Bueno, se lo llevo En la ambulancia Vale, pues se ha quedado ahí Pero bueno, se lo llevan Vale, vamos a empezar a recoger los SWAT Madre mía, la que se ha liado Bueno, gente, pues ya lo veis Vamos a retirar vehículos también Vale, pues en este caso ya estaría, gente Que acaben los forenses ¿Dónde está nuestro coche? ¿Es este? Alguien le ha golpeado y lo ha reventado Bueno, ahí viene nuestra compi Y vamos a seguir Pues nada, han venido los SWAT Han venido todas las unidades disponibles Y hemos acabado en un tiroteo con los enemigos Hemos abatido a varios Y hemos perdido a los compañeros La noche está siendo un poquitín chuca Pero bueno, es lo que hay Vale, pues vamos a ver que tenemos por ahí Que sea interesante Hay alguien enseñando un arma O sea que hay un arma de fuego Ni me lo pienso No cruce Gracias No te cruces Pues es en la zona en la que estábamos antes O sea que igual es alguien relacionado con la zona No te cruces Cupe No está Copy Feelbobox Hill Ojo que ha venido otro tío ¿Vale? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Bolitas de marihuana? ¿En serio me disparas por unas bolsitas de marihuana? ¡Vale, mía, gente! Tenemos heridos. Nunchakus y marihuana, cocaína. ¿Ha batido a dos personas el tío? ¿Así? Porque sí. Bueno, mientras llegamos vamos a intentar reanimarle. Vale. Nada por aquí. Vale, ya está aquí nuestra ambulancia. Justo enfrente del edificio de los federales. Han salido ellos, los primeros. Vale, pues en este caso vamos a pedirle... Vamos a pedirle un forense, a ver si llega un forense. Vale, ya está aquí el forense. ¿Vale? Vale. Esto me está empezando a llegar. ¡Vuelve conmigo! ¡Vamos allá, stat! Quédate tranquilo, te puedo salvar Vale, está viva Por lo menos se la llevan Pues nada gente, una persona con un fusil de asalto por la calle se la dedicaba a matar a gente Así que nada, dejamos aquí a los florenses trabajando Había venido un equipo SWAT en apoyo, eh Bueno, hoy el día va de... Tiroteos Un coche aquí Vamos a pedir una grúa y que se lo lleven ¿Qué tenemos por ahí? No Alarma silenciosa, what? No Ah, avistamiento de aliens Si, aliens Vamos a pedir permiso de ser al de los florenses No pueden estar en contacto, pero no pueden estar en contacto, no pueden estar en contacto, lo neutrales Subtitulado Bueno, vamos a ver Pues aquí hay un al... Unos aliens ¿Dónde estábamos conmigo? Yo no estoy... Un coche En... En... ¿Dónde estábamos? Vale Usted estábamos conmigo Nos hemos disparado y se han ido a su planeta. Curioso, pues nada. Pues nada, central, ¿qué más tenemos por ahí? Vale, tenemos un... Los detalles son desconocidos. ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Un bicho! Dispatch, purpose site. ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿A quién acabas de detener? Ha detenido a alguien. Ha empezado un tiroteo así por la cara. ¿Qué? ¿Pero qué? O sea, no lleva nada y se lía a tiros con la policía. Madre mía, de verdad. Mira, central, mándame un solenche, por favor. Heroína. Por eso nos dispara. ¿Y a este señor? ¿Por qué lo habéis detenido? Reco... No sé. Polvo marrón. Píldoras ilegales, una bolsita de meta... Vale, tenía una orden de arresto y se lía con nosotros a la policía. Madre mía, de verdad. Metasvitamina, consostancia controlada... Pero ya estaría. Pues nada, gente. El capítulo está dando mucho adhesión. Comunicación controlada... ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! Vale, viene hacia nosotros una persona que supuestamente tiene un arma. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.